Hace 29 años, Colombia vivía uno de los momentos más dramáticos de su historia, el rescate de la tragedia de Armero. Cientos de niños que se creían sin padre fueron entregados en adopción con procedimientos irregulares que sólo quedaban registrados en un libro que el bienestar familiar sólo dejó ver a los interesados ayer. Este es el libro rojo de Armero. Reposa en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Ibagué. En sus 273 folios contiene 179 casos de niños que sobrevivieron a la avalancha hace 29 años, pero no volvieron a sus familias. Sus páginas son el único registro oficial de la adopción express de niños que se creyeron huérfanos al término de la operación de rescate. Su comparación con los registros de los sobrevivientes daría la clave para determinar quiénes se fueron del país. Para comenzar a investigar a fondo y para comenzar a armar este gran rompecabezas que son los niños perdidos. Para una de las madres que guarda la esperanza de ver de nuevo a su hijo que tenía 11 meses cuando la tragedia de Armero lo separó, saber que pueden llegar a tener acceso al libro rojo enciende de nuevo esa ilusión. Hubo cuatro versiones diferentes de gente muy conocida en nuestra casa, la cual dieron la versión exacta de las condiciones como yo tenía vestido a mi hijo. Y lo cual da la certeza con lo que guarda mi corazón, que mi hijo no murió, mi hijo fue rescatado. Y luego en el aeropuerto El Dorado yo tuve la certeza de que mi hijo fue sacado del país. El subdirector de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo que la entidad está en la disposición de ayudar a las familias en este proceso con los datos de las actuaciones de la entidad que reposan en el libro rojo. Efectivamente el interés del ICBF como de cualquier entidad del Estado colombiano es brindar la información que tiene en su poder y que da cuenta de sus actuaciones. Sin ayuda de los registros oficiales los sobrevivientes de Armero llevan 29 años en busca de los niños que salieron del país sin papeles, sin ningún protocolo, porque se creía que sus padres habían muerto. El famoso libro rojo contiene 179 casos. Esta información espera ser cotejada con los libros blancos que tiene en su poder la Fundación Armando Armero y se pueda saber qué pasó con los sobrevivientes de esta tragedia. Desde Armero, Cristina Navarro, Noticias Uno, La Red Independiente.